Ya llegó el señor Morales, estás muy verde, muy lleno de vida, todavía no has madurado, todavía no has madurado. Tienes muchas fans, oye, y si tienes fans es porque siempre tus entrevistas están padrísimas en nuestra gustada sección acá entre dos y hoy nos toca con Ana Choqueti. Hoy nos toca con una actriz que además de que quiero mucho, no sabíamos por dónde empezar, no sabíamos si era española, pero mexicana, pero sí, italiana, italiana. Vamos con la primera parte de la entrevista de Ana Choqueti, que nos cuenta varias cosas importantes de su vida. Acá entre dos descubrimos que Ana Choqueti es una verdadera europea con sangre latina y aquí parte de su historia. Estamos acá entre dos en una sección más con Ana María Carolina Choqueti Millán, que es un nombre de telenovela, o sea, o de bailarina, que además tienes tú, historia como bailarina profesional, ¿no? Sí, así es. Anita, ¿dónde naciste? ¿Naciste en España? Sí, yo nací en Madrid, en Madrid, España, ahí pasé pues los primeros años de mi vida, un poco aquí y allá, un poco en Madrid y también pues los veranos siempre fuera, mi papá es músico, hasta que ya llegamos a México nos fuimos a vivir a Acapulco. Exacto, o sea, Madrid, Acapulco. Y bendición, bendición, porque además yo no comía nada, no comía, comía milanesas con papas fritas y cuando me obligaban a pedir otra cosa, pedía papas fritas con milanesas. Entonces, no comía realmente, me costaba mucho trabajo, era como tímida, sí, siempre fui como muy introvertida y tal, ¿no? Y luego mi papá, nos fuimos a vivir a Acapulco, salió un contrato allá en Acapulco y bueno, ¿qué te puedo decir? Salió el sol en mi vida, fue maravilloso, literal salió el sol. Empecé a comer, había un árbol de mangos en la casa, entonces, agarraba, cortaba los mangos, me los comía, había un árbol de papaya, había tamarindos. ¿Estudiaste también comunicación o nunca estudiaste comunicación? Sí, estudié comunicación en el Técnico de Monterrey. ¿Cuántas carreras entonces? El modelaje era una suerte de banco, porque me pagaban bien, era un trabajo pues relativamente fácil y me permitía combinarlo con mis estudios, de hecho yo me pagué mis estudios pues modelando. ¿Y cuando decidí estudiar comunicación fue porque querías qué o veías que ibas a hacer qué? Bueno, siempre fue un tema esto de la actuación en mi casa, en mi familia, entonces mis papás querían que yo estudiara una carrera y entonces pues elegí comunicación porque me pareció que era como lo más cercano, aunque yo en realidad debía haber estudiado cinematografía, eso es lo que yo debía haber estudiado. Conmovidos, quisimos recordarle algo de lo mejor que ha hecho acá entre dos. Este aquí hay un regalo para ti, es esto. Ay no, por favor no, no empiecen con sus cosas de fotos, de llorar, no por favor. Ya estoy viendo, hay un peligro inminente. Quiero que lo veas y nos digas qué te viene a la mente. A ver. Ay guau, ay no, qué delicia. Híjole, pues fue como... Esta es la primera novela que yo hice, se llamó Nada Personal y este fue un personaje que famé, Elsa Grajales. Importante, aparte de donde empiezas, Ana Choquetti. Exactamente, cuando yo empecé este proyecto era como, ay la güerita, ahora sí, yo era la güerita y de pronto ya fui Anita y luego ya fui Ana y luego ya fui la señora Choquetti. Entonces yo digo, bueno, pero en qué momento me metieron al microondas, o sea, metieron mi carrera al microondas. Lo cual pudo ser muy bueno, sin duda, porque te consolidaste muy pronto como una gran actriz. Sin embargo, eso a la par también era de, te subió a años, ¿no? Bueno, pero sabes una cosa... Porque eras una chica, eras muy joven y eres muy joven. Tenía 27 años cuando hice Nada Personal. Y cuando yo, cuando me vino esta oportunidad, llegó como que con todo en mi vida, porque acababa yo de tener a mi primer hijo, empezaba a hacer televisión, te digo que siempre había sido un bicho de teatro y de repente me pusieron una cámara enfrente y funcionó. Y este proyecto sí me abrió muchas puertas, fue el inicio realmente de mi carrera. Nunca se había hecho televisión así. Fue un parteaguas, fue una forma diferente de hacer televisión. Pude ser una de las pioneras de este cambio, de poder realmente tener una opción distinta, si no querías ver lo que habías visto durante 50 años. Oye, eso sí es lo que tiene Ana Choquetti, que siempre o los personajes la eligen muy bien o ella elige muy bien los personajes. O sea, siempre, yo sé que alguna otra actriz no se atrevió, Ana sí, ¿no? Que la loca, la intensa, la no sé qué, la que la asesina, cosas que las demás actrices, ay no, mejor no porque mi imagen, esos son los que escogí ella, los que tienen grado de dificultad, ¿no? Sabes que para los productores no es difícil cuando llegan ese tipo de personajes verla como una primera opción. Sí, claro. Porque además es muy entrona, es muy entrona en el sentido de, si le dicen pero de roja, de roja. Si se arriesga, eso está muy bueno. Que sube de peso, que baja de peso, la verdad es que es una gran actriz, como dices, Marta, le ha sabido cómo escoger muy bien y le han venido muy bien todos los personajes que ha hecho. Sí, sí. Y ha trabajado también en todas las empresas. En un principio trabajó en Televisa que hizo pequeñas cosas de las que ni ella se acuerda, creo, que hizo Mi Segunda Madre, luego se fue Azteca, luego se fue Argos, ha estado aquí en Cadena 3 haciendo series importantes. La verdad es que le ha venido muy bien. Hoy en día está haciendo una obra de teatro que se llama El Último de la Fila, me parece que está en el Teatro Benito Juárez. Le está yendo muy bien y también es un personaje bien intenso porque lo que decíamos, ella es intensa. Ella es intensa, es una persona linda pero muy intensa, ¿no? O sea, como que se mete a ese rollo los personajes y todo lo ve hasta el fondo. No es nada por afuerita, no. O sea, no es nada por encimita, no. Y esa intensidad, de hecho, nos platicaba, la llevó a terminar su relación con José Luis Franco, que es el papá de sus dos hijos. Porque dices que los dos éramos tan intensos y reconoce un poco tan inmaduros, por eso es que terminaron esa relación. Estaban muy jóvenes, estaban muy chavos, fueron papás muy chavos, en un medio que es difícil poder compaginar, ser papá, actor y todo. Los quiero mucho a los dos, les mando un beso. Vamos a ver la segunda parte de esta intensidad. Me vas a retirar el habla. El habla, la vista y cualquier clase de relación, Elsa. Oye, todo este profesionalismo y de pronto que surgieras de la nada mediáticamente a ser una figura importante, ¿no le habrá de pronto pegado a relaciones, por ejemplo, con Rogelio Guerra? Que si bien es cierto y mediáticamente se sabía, ¿en algún momento como que él se molestó por? Sí, mira, la verdad es que ese asunto yo ya lo tengo bastante en el olvido. Nunca sabré bien a bien porque... O sea, ¿nunca te lo dijo de frente de...? No, yo pienso que también yo era una perfecta desconocida en ese momento. Eso es lo que yo, yo particularmente creo que... Y él era una estrellota por... Era una estrella, bueno, es una estrella enorme. Y yo era una perfecta desconocida y pienso que tampoco él tenía obligación de confiar en mi trabajo, ¿no? Creo que eso es algo que se gana, el que la gente confíe en ti. Eso es algo que se va ganando. Y yo en ese momento estaba empezando, nadie tenía obligación de creer en mi trabajo. No es nada personal, compadre. Sin embargo, como decía su grana, su querida madre, muerta hace casi dos años, no pasa nada. Valentina, ¿verdad? Valentina. ¿Valiente? Sí, muy valiente. Es que era Libra, ¿no? Era Libra. Entonces los Libra, mi madre también es Libra. Ah, fíjate. Híjole. Ella se sentía súper orgullosa de ser Libra, yo no sé la tuya, pero algo les pasa a los Libras. Es que el ego es... Eso, Librita, ella es Librita, se le ve luego, luego. Cuando veía a alguien así que le caía muy bien y le atinaba. Mi mamá siempre me dijo dos frases maravillosas. Una, sé feliz. Y otra, nunca pasa nada. Y... Y no pasaba nada, ¿no? Y no pasa nada, porque mira, ella tenía razón. Creo que siempre como que te parece terrible un acontecimiento tan trágico como puede ser la muerte de tu mamá. Y para cerrar nuestra sección, por primera vez a Nacho Ketty canto acá entre dos y miren qué bien lo hace. ¿Te gusta cantar? Sí. ¿Qué cantas? ¿Siempre cantamos un poquito? Me sé una. A ver, ¿cuántas sabes? Solo me sé una. Yo no tengo que aprender más. Por favor. Ay, no, yo hiciste sudar. Mira, ahí es una inseguridad, pero son de estas cosas más padres. ¿Qué te dije hace rato antes de entrar? ¿Te vas a reír y vas a llorar? ¿Quieres que cante? A ver, bueno, pues voy a cantar delirio. Para los que ya han oído. ¿Y la vamos a subtitular o qué? Y la subtitula para que sepan qué canción es. Ay, pero tú ayúdame. Bueno. ¿Tú te la sabes también? No, pero... Ah, bueno, pues entonces ya somos dos. Eh... Ay... Si yo pudiera expresar cómo es de inmenso desde el fondo de mi corazón. Mi amor por ti. Ese amor delirante que abraza mi alma. Ese amor que atormenta a mi corazón. Oye, ¿y por qué no le ofrecen papeles ahí con cantadita? Afinadita. Muy bien. Hay otros que cantan menos y que se dicen cantantes. Muy sexy. Que vaya a ser la fierecilla domada. Muy cachonda, muy bien. Productores de comedia musical. Exacto. Es correcto. Oye, ahorita que hablábamos de Ana, que ha participado en todas las televisoras que hay en este país, tú también eres uno de los pocos que ha estado en todas las televisoras. También, mi querido Millo, también. Oye, ¿estás por acá? Oigan, pues le agradezco mucho a Ana Choquetti porque nos dio una entrevista sobre todo muy divertida, ¿no? Tiene un buen carácter a pesar de lo intensa que puede ser. Tiene buen carácter. Yo la quiero mucho y le agradezco que nos haya dado esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Ana querida. Y nosotros vámonos con Jennifer Nassif porque tenemos que hablar de un tema precioso. La primera. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.